¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis, hay un nuevo presidente en Argentina y el rey Felipe va a acudir solo, van a estar separados durante varios días de la reina Leticia, sobre todo después de este escándalo con Jaime del Burgo. Y bueno, vamos a ver exactamente dónde se va, con qué amigo se va. Y es que por lo visto la reina Leticia tiene un amigo íntimo en el cual deposita mucha confianza y quiere quitarse un poco del medio de este barullo y va a pasar unos días en un castillo, ¿vale? Este señor, este amigo de la reina Leticia, pues tiene un castillo. No estamos hablando de Jaime del Burgo, evidentemente, si habéis entendido eso, no nos estábamos refiriendo a eso. Y bueno, vamos a ver exactamente de qué se trata, os lo voy a poner ahí un poquito más centrado. Y vamos a ver, bueno, cuánto va a durar esta separación, por qué no ha acudido la reina Leticia a acompañar, como suele ser costumbre en estos actos oficiales tan importantes, ¿no? La jura de una presidencia, nada más y nada menos, de Argentina. Que vaya solo, ¿no? Raro. Bueno, Leticia se va de fin de semana con su amigo especial y no viaja con Felipe VI a Argentina. Felipe VI se marcha a Argentina para representar a España en la posesión al cargo del nuevo presidente. Felipe y Leticia viven una semana muy relajada, al menos a nivel oficial. No del otro tipo que estamos hablando a nivel íntimo y privado. Creo que ahí han tenido que haber bastantes discusiones, explicaciones, aclaraciones, justificaciones de algún modo de oye, esto que se está hablando de Jaime del Burgo, ¿me lo puedes explicar? Bueno, hasta ese viernes no han tenido ni un solo compromiso institucional. Sin embargo, se han visto envueltos en una gran polémica. Jaime del Burgo ha roto su silencio en la red social X, antes conocida como Twitter, donde han desprestigiado a la reina. Siempre, según su versión, la madre de Leonor y Sofía, habría mantenido una relación sentimental con él, incluso después de la boda, con el entonces príncipe. Se estuvieron viendo en viaje secreto hasta 2014, el momento en que fueron descubiertos por la pareja de ambos, Felipe Iterma Ortiz. Del Ma Ortiz. Casa Real no ha desmentido ninguna de las informaciones, prefieren optar por el silencio en estos temas tan delicados. Normalmente, aparte de la neutralidad que suelen tener, no suelen aclarar nada, ya sea lo que sea. O sea, lo han hecho de siempre, incluso con el rey Juan Carlos. Es verdad que con el rey Juan Carlos, al final, ¿cómo vas a tapar una infidelidad que se sabe que es verdad? No, pero bueno, en fin, entiendo que no van a hacer ningún tipo de declaraciones, ni ningún comunicado. En fin, este viene el 9 de diciembre. En medio del puente, Felipe viaja o viajó a Argentina para asistir a la toma de posición del nuevo presidente de Argentina. Celebración que tendrá lugar, o que tuvo lugar el sábado 10 de diciembre por la mañana en Buenos Aires. Sin embargo, acudió solo, pero no precisamente por las informaciones que han visto la luz. Esta semana, en la agenda de la reina, no había ningún acto programado. Ella ha querido despejarse la agenda para poder pasar tiempo con sus hijas. Leonor y Sofía se encuentran de vacaciones en Madrid y se prevé que las tres marchen de fin de semana. Bueno, con sus hijas en casa, parece lógico que Leticia no quiera asistir a Argentina y prefiera quedarse en Madrid o en cualquier otro lugar. Además, la reina siempre ha querido guardar cierta distancia con los actos políticos. Un universo que queda exclusivamente bajo la responsabilidad de Felipe VI. Los religiosos, recordáis que ya lo comentamos el otro día, recaen bajo la reina Emérita Sofía. No sabemos lo que sucederá cuando ella ya no esté, porque al final no están yendo a actos oficiales religiosos. Todo se los está tragando ella. El rey, tema político, porque ella, bueno, pues sabemos que tiene tintes quizás incluso republicanos, aunque cueste creerlo y sea un poco contradictorio. Bueno, Leticia aprovechará la visita de sus hijas y su liberada agenda para marcharse a Portugal, uno de los destinos más habituales de los reyes, por normalidad, ¿no? La reina viaja todos los años al país vecino, especialmente en verano. Bueno, a veces va sola, aunque mayoritariamente se ha visto con Leonor y Sofía, incluso con su madre, Paloma Rocasolano, se instalan siempre en la zona del Algarve. Bueno, Leticia se marcha a Portugal con los Leonor y Sofía. Allí, su amigo Vasco Manuel de Quevedo Pereira Coutinho, íntimo de la reina, posee un castillo en el que los reyes se han instalado en numerosas ocasiones, prácticamente en todo su viaje al país luso. Por eso, a este amigo de Leticia también le rodea la polémica, precisamente por ser íntimo de la reina. Felipe VI le nombró Marqués de Pereira Coutinho. Portugal es uno de los destinos favoritos de los reyes. Han conseguido un lugar en el que gozar de intimidad y discreción, pero además se encuentra bien ubicado estratégicamente. Está muy cerca de España, conectado por tierra, mar y aire, con conexiones diarias a todas horas. Ahora, si sucediese cualquier cosa de gravedad, tanto en el ámbito público como privado, podrían volver en cuestión de una hora, bueno, refiriéndose tanto si sucede algo a sus familiares que están en Madrid o en España, como si sucede algo grave en España, que al final los reyes tienen que acudir para dar el pésame porque ha sucedido tal desgracia, ya sea por un derrumbe de no sé qué, ya sea por riadas, ¿no?, que suele ocurrir de vez en cuando, por desgracia. Y, bueno, están en un sitio, digamos, como bien dice el artículo, estratégico, ¿no? En uno de los discursos de Felipe VI expresó, en ese profundo afecto y estima por las cosas de Portugal, me acompaña siempre la reina Leticia y ambos nos apreciamos de la consideración que siempre hemos recibido de los portugueses y de la que tuvimos cumplida prueba con ocasión de la visita que realizamos aquí como príncipe de Asturias en el año 2012 y posteriormente en nuestra primera visita como reyes en 2014, además de mis visitas anteriores y tantas en el ámbito privado, tanto de matrimonio como después y cuando tuvieron a sus hijas, ¿no? Este amigo de los reyes es un conocido empresario de 70 años, siempre ha ayudado a Felipe y a Leticia en su estancia, la ha hecho más placentera y les ha garantizado una total intimidad, nunca se ha filtrado ninguno de sus viajes, aunque se sabe poco sobre él, se ha revelado que está casado con la arquitecta Isabel María del Carvallo, con quien tiene dos hijos, Vasco de 32 y Diogo de 29. Bueno, pues parece ser que durante varios días van a estar separados, quizá pone tierra de por medio para que puedan descansar, tener más privacidad y pasar un poco todo este calvario que le espera, que todavía no se está hablando mucho en la televisión, bueno, no se está hablando en la televisión, quitando TV3, no se está hablando de este asunto, en las cadenas importantes, Televisión Española, Antena 3, Telecinco, pero parece ser que según Pilar Leire ha comentado, en el vídeo anterior lo tenéis, que hemos reaccionado a su segunda parte sobre el tema de Leticia, bueno, quizás el hecho de que este miércoles ya puedan aparecer en algunas portadas de revistas este asunto, abra un poco la veda a que en Telecinco, en Antena 3 y en Televisión Española se hagan eco de las revistas con ese pretexto, con esa excusa y digan, bueno, no nos podemos saltar una portada, ¿no? ¿Cómo nos vamos a saltar una portada? Siempre y cuando hablemos de las cosas, con respeto, con un límite y tal, yo creo que se puede hablar de todos los temas, yo creo que es el tema de los vetos, de no poder hablar de la Casa Real, se ha hablado de toda la vida, ¿no? Oye, ¿que ha sucedido algo bastante importante, bastante llamativo? Sí, bueno, pues hay que tratarlo sabiendo que es la Casa Real, con cierto tacto, pero lo que no puede hacer un colaborador es empezar a gritar, ¿no? Porque ella es una no sé qué, en fin, ¿no? Evidentemente si suceden esas cosas, pues estamos hablando de que tiene que haber una especie de respeto a la Casa Real, pero una cosa es eso, insultar, y otra cosa es, pues bueno, comentar la última hora, oye, mira, Jaime del Burgo ha sacado unos Twitter, unos tweets, se ha sacado un libro de Jaime Peña Fiel en el que él firma un consentimiento de que todo lo que se publica en el libro es verdad y que él ha dado su validez, evidentemente nosotros nos hacemos eco, siempre que se hable con respeto, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, mi gente, pues nada, estaré al tanto de cualquier novedad, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.